Bueno, vamos a hablar de ciclismo, estamos con Juan Martín Boldú, bueno, este fin de semana con su equipo una jornada doble, tuvo, bueno, realizando con los matanceros una buena actuación. Juan, ¿cómo te va? Buenas tardes Doníbal y a toda la gente que está escuchando. Bueno, comentame Juan, la actividad del fin de semana arrancó el día sábado con el criterium aquí en la ciudad de Mercedes. Sí, el sábado fuimos con parte del equipo del criterium en Mercedes, donde fuimos cuatro corredores, Leandro Burgoy, Ariel y Alan Sibor y yo. Los cuatro fuimos los que corrimos y bueno, dentro de todas las chances que teníamos por ser cuatro con toda la mayoría de los equipos armados, pudimos rescatar un lindo quinto puesto de la mano de Leo, que al entrar quinto agarró el premio de Sub-23, el segundo puesto de Sub-23, bueno, conforme. El domingo fuimos al Shimano Fest en Palermo, ahí en Buenos Aires y ahí sí estaba el equipo armado, estaba el equipo bien y bueno, nos pudimos quedar con el primer puesto de la mano de Sebastián Toroza y el tercer puesto de la mano de Julián Gaday. Bueno, comentame un poquito lo de Mercedes, bueno, un quinto lugar, ¿cómo se dio la carrera ahí en un callejero? Bueno, ¿cómo te cae un callejero, no? Que hay algo muy distinto a lo que es la ruta por ahí, la pista. La verdad que por ahora los callejero me caen bien, me gusta el circuito, me gustan los circuitos de calle, se va rápido, no te digo que es fácil doblar, pero me gusta doblar en esos circuitos así que son muy rápidos. La carrera del sábado fue un poco rara porque había muchos ataques y ninguno se daba, se dio un ataque que no pensé que se iba a dar, digamos, se hizo un corte muy grande, como de 20 corredores. En un momento se venía muy rápido, pasaron de largo y se te cortó y llegaron esos 20. En realidad teníamos a dos corredores, que era la idea del equipo, nosotros cuatro, que haya dos en el corte. Y bueno, cuando ya había dos y el corte ya estaba decisivo, esperamos a ver qué hacían los chicos. Ariel estaba bien, terminó cansado, pero bien, iba rápido. Y Leandro también bien, iba bien, guardó un poquito más para el sprint, no es embalador, no teníamos ningún sprinter, pero bueno, pudimos defender la camiseta y dejarla en el podio, ¿no? Bueno, y el Shimano Fest, ¿cómo se dio la carrera, no? También un callejero, bueno, ya con callejeras más anchas, ¿no? Como son las de Capital. Sí, también un callejero rápido, tenía una curva muy cerrada, que era bastante complicada. La carrera fue linda, la verdad que yo, en lo personal, me sentí mucho mejor el domingo. Quizás me siento mejor el día después de una carrera, me viene bien. Al otro día siento las piernas como asentadas, me siento bien. Y bueno, también, como te digo, la carrera fue igual, nada más que estaba todo el equipo completo. La estrategia era la misma, tratar de estar en los ataques del otro equipo, que haya dos o tres corredores. Y si no, armarnos para el sprint, si se llega a un sprint masivo, o tratar de que el equipo esté bien armado para ubicar a los sprints lo más adelante posible. Y bueno, fue así. Faltando unas vueltas, un tiempo determinado, mejor dicho, ya se sabía que se iba a llevar todo junto. Había un corte que lo tuvimos que correr hasta faltando tres vueltas. Y bueno, lanzamos el sprint para el Seba y para Julián. Yo venía bastante cansadito ya en ese momento, cuando quedé de cabeza en la última vuelta, le di con lo que tenía, no tenía más. Me abrí, pasó Burgoy y ya nos venían atacando los de Chivilcoy. Con todo el equipo armado, con Antona, Richard, Borrajo, todo. Me abro yo, quedé a Burgoy, le di un poco más y después quedaron ellos dos solos en la última vuelta. Quedó Tolosi y Gaday. Y bueno, la verdad que el Seba está re bien. Están preparando el argentino de pista la mayoría de los chicos. Y bueno, embaló muy fuerte el Seba y se pudo quedar con el triunfo. Nos vino re bien para todo el equipo porque habíamos trabajado bien durante toda la carrera. El equipo había corrido bien y bueno, nos merecíamos ganar esa carrera. Creo que estaba bien merecida. Bueno, muy firme el equipo, Juan. Sí, la verdad que yo hace poco que estoy, llevo 4 o 5 carreras y bueno, no tengo palabra para decir porque a mí me han integrado de la mejor manera. Me han unido al grupo como si siempre hubiera estado, estamos conociendo o no, pero va de la mejor la relación. Y bueno, el equipo firme, bien, tiene ganas de ganar y que gane el mejor. No importa quién gana el equipo, siempre estamos contentos por la victoria que nos representa a todos. Juan, bueno, ¿qué se viene el próximo fin de semana para el equipo? Y el próximo fin de, hay un criterio grande en Chivilcoy, pero no sé si vamos a ir porque la mayoría se va a San Juan, al campeonato argentino de pista. Así que me parece que soy el único que queda, soy yo, porque se van la mayoría para allá. Yo no lo preparé y no tengo tampoco las intenciones de ir a la pista, pero bueno, los chicos sí, también. Para ir, van a ir a buscar una medalla, seguro que ojalá la puedan conseguir. Yo veré qué hago el fin de, no sé si me voy a quedar acá a descansar o a entrenar o a correr. Voy a esperar a ver qué me dicen más o menos a mitad de semana, a ver qué me dicen que haga. Y después se viene la vuelta a La Pampa, que son seis días con seis etapas. Así que esa sí, esa vuelta vamos a ir seguro. El 2 de noviembre creo que arranca. Y esa vuelta es de toda una semana, así que ahí estamos bien para ir. Creo que estamos en buena forma. Hay que ver cómo estamos para la general. Si bien el equipo se destaca más para carreras de un día, criterio, unos gran premios, vamos a tratar de ir con confianza a ver qué pasa. Bueno, Juan, ¿cuál es la gente para agradecer? Bueno, agradecerle a toda mi familia que siempre me hace el aguante. A mi madre, a mi padre, a mi hermana, a mi abuela, a toda la gente que me ayuda, a la gente del equipo. Agradecerle a Walter Pérez, a Martín Ferrari por la confianza que me dan, por todas las cosas que me brindan. Y nada, a toda la gente que siempre está conmigo. Gracias, suerte. Gracias, Aníbal. Hasta luego. Juan Martín Boldú.